Saludos queridos estudiantes, estamos entrando a esta fase final del tercer bimestre, poco a poco vamos avanzando y a pocos temas de ir concluyendo ya nuestro bimestre, vamos a tratar sobre algo muy especial como es la atmósfera vamos a conocer la atmósfera de nuestro planeta, nuestro planeta Tierra bueno, el nombre proviene etimológicamente de atmos, que significa gas, y spira, que significa esfera entonces quiere decir que esto es una esfera de gas, si tú te das cuenta nuestro planeta Tierra tiene espacios sólidos, donde nosotros vivimos, con los espacios continentales, los continentes tiene un espacio líquido, que es la hidrosfera, entonces tenemos geosfera, la parte sólida hidrosfera, lo que es líquido, y tenemos la atmósfera, que es de repente el espacio más grande que está alrededor que también es parte del planeta Tierra, ok, entonces el tamaño del planeta Tierra incluye hasta este espacio lleno de gases, el cual se encuentra alrededor de toda la zona sólida y líquida que vamos a tener en nuestro planeta y se le llama así, gracias a que es una gran esfera gigantesca de gas, que gas tenemos en su gran mayoría el aire que nosotros vamos a respirar, por lo tanto significa esfera de vapor o esfera de gas y la definición que nosotros vamos a tener hoy en día es que es la capa compuesta de diversos gases y partículas sólidas y líquidas suspendidas, permitiendo desarrollo de la vida ¿Cuál es el origen de la atmósfera? Bueno, vamos a ir conociendo primero dentro de los orígenes van a estar las erupciones volcánicas quienes se encargaron de formar la atmósfera primitiva el vapor de agua al enfriarse se precipita, rellena los desniveles formando los océanos primitivos el primer lugar en oxigenarse serán los océanos por la presencia de las algas lo que sería la fotosíntesis el exceso de oxígeno se liberaba a la atmósfera dando las condiciones apropiadas para el desarrollo de la vida creo que justamente el mismo el exceso de oxígeno fue creando esa atmósfera que nosotros teníamos gracias a las plantas que se encontraban dentro del mar que interesante como es que se origina esta atmósfera que después permitió que exista vida donde habían plantas las cuales ya trabajaban el bióxido de carbono y lo transformaban en oxígeno que interesante es la forma de sobrevivir de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la composición química de toda nuestra atmósfera? el 78% es nitrógeno el cual permite que el oxígeno sea respirable es un fertilizante natural el 21% es oxígeno permite el proceso de la respiración permite que se realice la combustión en nuestro cuerpo y un 1% son todos los demás gases nobles o dióxido de carbono por ejemplo, entre ellos que existen ¿Cuáles son los factores que favorecen su existencia? la existencia de la atmósfera es favorecida por dos factores importantes la fuerza de la gravedad la cual atrae a los gases que son más pesados hacia la superficie de la tierra haciendo que los que los más livianos se vayan más alejados pero ambos gases todo tipo de gas va a ser atraído hacia la tierra y por ejemplo, el oxígeno es el más pesado y por eso es que mientras más cerca del suelo estés siempre vas a tener mayor cantidad de oxígeno y el segundo va a ser la energía solar que se encarga de calentar los gases que envuelven a la tierra generando que estos se expandan dos factores importantes que pueden venir en tu examen como pregunta no te olvides ¿Cuál es la estructura entonces de la atmósfera? la atmósfera va a ser todo ese espacio que hemos dicho entonces, pero tiene distancias desde el ras del suelo que sería el nivel del mar a los 0 kilómetros hasta los 15 kilómetros de altura es lo que nosotros le denominamos tropósfera la tropósfera llamada también capa de las perturbaciones es donde vamos a encontrar vapor de agua y se van a dar los fenómenos meteorológicos se le denomina capa de la biosfera es la capa más densa y es en donde se da el efecto invernadero donde se hace la regulación de la temperatura también genera el calentamiento global y la gradiente térmica normalmente a un kilómetro ya está a menos 6 grados centígrados pasando la tropósfera vamos a encontrar a la estratosfera que tiene 15 kilómetros hacia 50 kilómetros hacia afuera en el espacio es una capa de la calma que se le denomina porque hay ausencia de fenómenos meteorológicos ahí es donde vamos a encontrar la capa de ozono ubicada entre 24 kilómetros y 30 kilómetros capa de ozono que filtra la radiación ultravioleta la cual se repele como vemos en la imagen y se va hacia el espacio puede ser comprimida a 3 milímetros y tiene 0 grados centígrados según el protocolo de montreal se ha dicho que debe restringirse el uso de diferentes artefactos como aerosoles, extintores, etc. para no dañar la capa de ozono el oxígeno a esa altura es muy enrarecido no hay mucho pasado la estratosfera tenemos a la mesósfera que es de los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros es la capa de menor temperatura es la más fría hay una reducción de la concentración de oxígeno muy poco no se puede respirar ya estando en la mesósfera y se le denomina sodiósfera o color del cielo hay presencia de nubes noctilucentes destrucción de los meteoritos ok ahí es donde se van dividiendo en partes conocidos como estrellas fugaces también se da la dispersión de diferentes gases en ese espacio más allá de la mesósfera vamos a tener a la termósfera que sería de 80 kilómetros a 500 kilómetros en la capa de mayor temperatura más caliente es una capa de comunicación ok es ahí donde van a estar las diferentes estaciones espaciales se forman es donde se forman las aureolas boreales y australes ahí se ubica por ejemplo la estación internacional espacial y el oxígeno obviamente es muy raro no hay casi oxígeno y por último tenemos la quinta en espacio es la exósfera es la transición ya entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior hay un espacio en el que se le llama magnetósfera que es el campo magnético terrestre ahí están satélites que generan la geoposición global de toda la tierra y ahí vamos a tener los anillos de james van allen que protegen de los vientos solares y partículas ionizantes que nos puedan afectar a todos nosotros miren que interesante estas informaciones solamente para concluir el tema y para hablar un poco más sobre la capa de ozono hay que saber que está ubicada en la estratosfera como te decíamos hace un momento compuesta de tres oxígenos el ozono no es de dos o uno solo sino que el ozono son tres oxígenos juntos filtran los rayos UV son los que generan el cáncer a la piel cataratos oculares reducen la capacidad de captar el fitoplancton al rechazarlos como tú puedes observar aquí llegan los UV y se van mientras que el calor si logra ingresar dispersa entre 24 kilómetros y 30 kilómetros no presenta un espesor homogéneo en algunos lugares es más grueso que en otros se debilita por las sustancias como ya hemos hablado que hacen daño a la capa de ozono el agujero de la capa de ozono que tenemos está en Antártida y cada vez se está reduciendo este protocolo de Montreal que es el que defiende la capa de ozono fue firmado el 16 de septiembre del 87 entró en vigor en el 89 del 1 de enero busca que no se agote la capa de ozono y la sustitución de diferentes implementos que son los que lo afectan se considera que para el año 2050 puede recuperarse totalmente la capa de ozono y todos esperamos eso en 1994 la asamblea de las naciones unidas proclamó el 16 de septiembre como el día internacional de la capa de ozono muy bien te voy a dejar un retito muy bonito una información una tarea que tienes que averiguar sobre estos bólidos cometas o estrella fugaz quiero que leas este texto y luego que leas este texto puedas investigar sobre estos tres elementos qué características tiene cada uno de ellos y cómo se relacionan con nuestro planeta Tierra posteriormente quiero que los ilustres bueno y eso me entregas como parte de tu tarea la próxima semana bueno nos vemos nos vemos pronto y vamos avanzando con estos últimos temas de geografía del tercer bimestre nos vemos estudiantes a la segunda nos vemos y y y y y Gracias.